Ahora la casa estará a full de diversión, porque un príncipe paso a paso nos hará disfrutar con cada una de estas series. No te pierdas de lunes a viernes a las 18.30 horas, Fugaos. A las 19, Fresh Prince. Y a las 19.30 horas, Step by Step. Todo esto aquí por The Warner Channel, la mejor manera de ver la vida. ¡Gracias!